Hay una serie de propuestas que ha hecho la gente de Chiloé hoy día y que si uno analiza, son algo así como 28 puntos, varias no tienen nada que ver con la crisis por marea roja. Y la autoridad lo dice, a ver, podemos establecer mesas de negociación, pero veamos primero lo que tiene que ver con marea roja. Y yo creo que el gobierno tiene razón. Cuando se pide que se anule el pago de créditos durante un tiempo determinado hasta que termine la marea roja, o se condone en parte de las deudas, o que se exige mayor conectividad y mayor educación, no tiene que ver directamente con marea roja. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que en una crisis tan grande como la marea roja, ¿por qué pasa que si hay algo tan grave como la marea roja, finalmente el petitorio excede por mucho solamente al efecto de la marea roja? Por eso es que surgen 28 puntos de negociación donde 10 tendrán que ver con la marea roja y otros. Pero el fenómeno que vivimos hoy día es distinto, es absolutamente distinto y ha tenido unas consecuencias y unas dimensiones jamás esperadas. O sea, lo que usaba es que pasaba... vivían vivos y personas que si los consumían se enfermaban gravemente e incluso podían morir. Y eso era la marea roja. Hoy en día no, hemos visto un panorama absolutamente distinto, con fauna marina de distinto tipo muerta y todavía nadie tiene, no tenemos una explicación razonable. Quizás la hay. Yo no sé si el gobierno la tendrá. Quizás la hay.